¿Qué tal amigos? Yo soy Ricardo Domínguez y estamos en Estilocracia. En Estilocracia vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace. Es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Quisiera hacerles un poco de historia. En el siglo pasado yo era joven y tenía pelo. Pero empecé a perderlo y recurrí a toda clase de inventos y recetas. Desde lo que había en el mercado formal hasta los herbodarios del mercado de Sonora e incluso con brujería. Y ni así. Vean como quedé. Afortunadamente para ustedes hoy por hoy existen productos que sí pueden asegurarles que se van a preservar y conservar su cabellera. Esta compañía FoliCure que es lo mejor que he encontrado para ustedes ha desarrollado una serie de medicamentos y formulaciones para limpiar bien el cabello, limpiar todos los folículos, quitarles la grasa, quitarles el polvo y dejar que el pelo esté siempre en perfecto estado de salud. Desde luego la alopecia puede ser genética. Por alopecia entendamos la calvicie. Puede ser genética, puede ser nerviosa, puede ser causada por el estrés, puede ser causada por anemia. Y ahí sí difícilmente el producto puede ayudarles mucho. Pero haga usted todo lo que tenga que hacer para no perder la cabellera. Y esto de FoliCure es un shampoo, es un gel y son unas ampolletas que le van a ayudar a usted a que conserve bien su pelo siempre en buen estado, siempre limpio, siempre sano y que dure en su cabeza muchos años más. Si usted me lo permite, le voy a mostrar después unos productos para que usted los conozca, miren, con las ampolletas, es el gel, es el shampoo y es el acondicionador que debe usarse regularmente para la higiene del pelo. Adicionalmente, si ya tiene usted su cabellera y es usted joven y quiere usted estar dentro de las tendencias actuales de cómo peinarse, FoliCure ha desarrollado también un mousse y un gel para que su peinado sea como usted lo quiere, lo puede estilizar, lo puede estructurar como si fuera una escultura y que le dure así todo el día. Porque una cosa es que usted en la mañana lo hubiera acondicionado como usted quiere verse y para las 3 de la tarde tenga que peinarse otra vez. Con los productos de FoliCure usted puede permanecer peinado como quiere hasta que termine el día, no se lo pierda. Y para ustedes mis amigos de México, les tengo un regalo sorpresa. Todo un paquete o kit de productos FoliCure como shampoo, acondicionador, ampolletas, gel y mousse para estructurar el peinado y para conservar la cabellera. Para obtenerlos gratuitamente, háganme favor de primero suscribirse a mi canal, avisarme que ya están suscritos y en Facebook a partir del día 1 de agosto vamos a publicar quienes son los ganadores para que estén en espera de su producto que se les será entregado en su casa. Amigos, por favor háganlo, conserven bien su cabellera, hagan todo lo que sea para no perder su pelo y les agradezco mucho su atención y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y nos vemos en la próxima.